Toma uno Bueno, estoy con mi sobrina Celeste iniciando este podcast para hacer una relectura de Crónicas de Asesinos de Reyes de Patrick Rufus esperando que en el año 2022, siendo positivos, saque su tercer libro y también incluyendo a María Celeste en esta agónica espera que nos tiene Rufus ya casi son 11 años de que nos saca el tercer libro, esperemos que lo haga bien yo creo que, como han dicho, ya lo tiene listo, pero como Rufus es perfeccionista vamos a lanzarnos a esta aventura, vamos a ver si es que a Masi también le gusta también este libro a mí me encanta vamos a ver, estoy un poco escéptica pero creo que puede sorprenderme bien, entonces, ¿quién inicia leyendo? yo tengo la garganta un poco irritada a ver, voy yo ah, bueno, la historia ya está contada desde el principio, ¿verdad? ya no, mentira, pero es dice he robado princesas a reyes agónicos incendié la ciudad de Trebon he pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no los dejan entrar he recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar siquiera de día he hablado con dioses he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos me llamo, ¿cómo pronuncia? se pronuncia Quouse Quouse me llamo Quouse quizás hayas oído hablar de mí viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron en una posada en tierra de nadie un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida una historia que únicamente él conoce y que ha quedado diluida tras los rumores las conjeturas y los cuentos de taberna que le han convertido en un personaje legendario a quien todos daban ya por muerto Quouse 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 músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo y para ello debe empezar por el principio su infancia en una troupe de artistas itinerantes los años malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad y su llegada a una universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando atípica, profunda y sincera el nombre del viento es una novela de aventuras de aventuras de historias dentro de otras historias de misterio, de amistad, de amor, de magia y de superación pasa al primer capítulo que esto es un prólogo pasamos entonces al primer capítulo un silencio triple, prólogo volví a ser de noche en la posada roca de guía reinaba el silencio un silencio triple el silencio más obvio era una calma hueca y resonante constituida por las cosas que faltaban si hubiera soplado el viento éste habría suspirado entre las ramas habría hecho chirrear el letrero de la posada en sus ganchos y habría arrastrado el silencio calla abajo como arrastra las hojas caídas en otoño si hubiera habido gente en la posada aunque solo fuera un puñado de clientes ellos habrían llenado el silencio con su conversación y sus risas y con el barullo y el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche si hubiera habido música pero no, claro que no había música de hecho no había ninguna de esas cosas y por eso persistía el silencio en la posada roca de guía un par de hombres apiñados en un extremo de la barra bebían con tranquila determinación evitando las discusiones serias sobre noticias perturbadoras su presencia añadía otro silencio pequeño y sombrío al otro silencio hueco y mayor era una especie de aleación un contrapunto el tercer silencio no era fácil de reconocerlo si pasabas una hora escuchando quizás empezabas a notarlo en el suelo de madera y en los vastos y astillados barriles estaba en el peso de la chimenea de piedra negra que conservaba el calor de un fuego que ya llevaba mucho rato apagado estaba en el lento ir y venir de un trapo de hilo blanco que frotaba el vetado de la barra y estaba en las manos del hombre allí de pie sacándole brillo a una superficie de caoba que ya brillaba bajo la luz de la lámpara el hombre tenía el pelo rojo como el fuego sus ojos eran oscuros y distantes y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas la posada roca de guía era suya y también era suyo el tercer silencio así debía ser pues ese era el mayor de los tres silencios y envolvía a los otros dos era profundo y ancho como el final del otoño era grande y pesado como una gran roca alizada por la erosión de las aguas de un río era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas el silencio de un hombre que espera la muerte ¿Qué opinas de eso? yo cuando lo leí era un poco joven y la verdad es que me dejaba un poco choqueado esto del tercer silencio que envuelve a los otros silencios bueno ahora ya lo comprendo un poquito mejor pero en su tiempo era muy poético es que es muy 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 poético pero es que así es la prosa el punto es hermosísimo el punto es que te das cuenta de que existen silencios distintos todos son silencios pero todos son distintos cargan con una tensión diferente que juega con los silencios que envuelven y te los hace sentir como que si fueran sonido es una locura claro y está el silencio que es silencio total que no tiene ninguna carga el silencio de muerte y es verdad el silencio de muerte es un silencio distinto porque hay tipo hay silencio normal incluso podría decir que hay silencios bulliciosos podría decir pero el silencio de alguien que está enfermo digamos y la atmósfera es un silencio sí distinto eso es una locura ¿a quién se le habría ocurrido que puedes diferenciar entre silencios no? que yo creo que yo si lo habíamos pensado la ausencia de sonido puede tener muchas matices eso porque porque yo alguna vez he hablado con un amigo que el silencio total no existe nunca existe un silencio total siempre hay un sonido y siempre hay un silencio más profundo que lo que es locura bien continuamos un sitio para los demonios era una noche abatida y la clientela habitual también cabe recalcar que es un una lectura bastante fluida y fácil ¿no? o sea la verdad es que es una de las cosas en las que más la gente le reconoce a Roxus no tiene no se traba no tiene como que trabas trabas el tipo es perfeccionista y además la manera de escribir es una manera prosa como poética también bien bonita y por eso es que muy accesible como dulzona sin llegar a empalagar ok era una noche abatida y la clientela habitual se había reunido en la roca de guía no podía decirse que cinco personas no podía decirse que cinco personas formaran un grupo muy numeroso pero últimamente en los tiempos que corrían nunca se reunían más de cinco clientes en la taberna el viejo Cobb oficiaba de narrador y suministrador de consejos los que estaban sentados en la barra bebían y escuchaban en la cocina un joven posadero de pie junto a la puerta sonreía mientras escuchaba los detalles de una historia que ya conocía cuando despertó Taborlín el grande estaba encerrado en una alta torre le habían quitado la espada y lo habían despojado de sus herramientas no tenía ni la llave ni la moneda ni la vela pero no creáis que eso era lo peor Cobb hizo una pausa para añadir suspenso porque las lámparas de la pared ardían con llamas azules Graham, Yali y Shep asintieron con la cabeza los tres amigos habían crecido juntos escuchando las historias que contaba Cobb e ignorando sus consejos Cobb miró con los ojos entrecerrados al miembro más nuevo y más atento de su reducido público el aprendiz de Herrero ¿sabes qué significa eso, muchacho? llamaban muchacho al aprendiz de Herrero pese a que les pasaba un palmo a todos los pueblos pequeños son así y seguramente seguirían llamándolo muchacho hasta que tuviera una barba poblada o hasta que, harto de ese apelativo hiciera sangrar a alguien por la nariz el muchacho sintió lentamente y respondió los Chandran ¡Exacto! confirmó Cobb los Chandran todo el mundo sabe que el fuego azul es una de sus señales pues bien, estaba... ¿pero cómo lo habían encontrado? lo interrumpió el muchacho ¿y por qué no lo mataron cuando tuvieron la ocasión? cállate, o sabrás todas las respuestas antes del final dijo dijo Jake deja que nos los cuente no le hables así a Jake intervino Graham es lógico que el muchacho sienta curiosidad ya, bébete tu cerveza ya me la he bebido refunfuñó Jake necesito otra pero el posadero está despellejando ratas en la cocina subió la voz y golpeó la barra de caoba con su jarra baché ¡eh! ¡aquí! hay unos hombres sedientos el posadero apareció con cinco cuencos de estofado y dos hogazas calientes de pan le sirvió más cerveza a Jake a Chip y al viejo Cobb moviéndose con vigor y desenvoltura los hombres interrumpieron el relato mientras daban cuenta de la cena el viejo Cobb se zampó su cuenco de estofado con la eficacia depredadora de un soltero de toda la vida los otros todavía estaban soplando en su estofado para enfriarlo cuando él se terminó el pan y retomó la historia Tabordín tenía que huir pero cuando miró alrededor vio que en su celda no había puertas ni ventanas lo único que había era piedra lisa y dura una celda de la que jamás había escapado nadie pero Tabordín conocía el nombre de todas las cosas y todas las cosas estaban a sus órdenes le dijo a la piedra rómpete y la piedra se rompió la pared se partió como una hoja de papel y por esa brecha Tabordín vio el cielo y respiró el dulce aire se acercó al borde miró hacia abajo y sin versárselo dos veces se lanzó al vacío el muchacho abrió mucho los ojos ¡No! exclamó Cobb asintió con seriedad Tabordín se precipitó pero no perdió la esperanza porque conocía el nombre del viento y el viento le obedeció le habló el viento y éste lo meció y lo acarició lo bajó hasta el suelo suavemente como si fuera un villano de carno y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre y cuando Tabordín llegó al suelo y se tocó al costado donde lo habían apuñalado vio que no tenía más que un rasguillo quizás fuera cuestión de suerte Cobb se dio unos golpecitos en el puente de la nariz con aire de complicidad o quizás tuviera algo que ver con el amuleto que llevaba debajo de la camisa ¿Qué amuleto? preguntó el muchacho intrigado con la boca llena de estofado el viejo Cobb se inclinó hacia atrás en el taburete contento de que le exigieran más detalles unos días antes Tabordín había conocido a un calderero en el camino y aunque Tabordín no llevaba mucha comida compartió su cena con el anciano una decisión muy sensata le dijo Graham en voz baja al muchacho porque como sabe todo el mundo un calderero siempre paga doblemente los favores no no rezóngó Jake dilo bien con un consejo paga doble el calderero a el favor imperecedero el posadero que estaba plantado en la puerta de la cocina detrás de la barra habló por primera vez esa noche te dejas más de la mitad siempre sus deudas paga el calderero paga una vez cuando lo ha comprado paga doble a quien le ha ayudado paga triple a quien le ha insultado los hombres que estaban sentados a la barra se mostraron casi sorprendidos de ver a Cote allí de pie llevaban meses yendo a la roca de guía todas las noches de abatida y hasta entonces Cote nunca había participado en la conversación de hecho eso no le extrañaba a nadie solo llevaba un año en el pueblo todavía lo consideraban un forastero el aprendiz de Herrero vivía allí desde los 11 años y seguían llamándole ese chico de Ranish como si Ranish fuera un país extranjero y no un pueblo que estaba a menos de 50 kilómetros de allí lo oí decir una vez dijo Cote notablemente turbado para llenar el silencio el viejo Cobb asintió con la cabeza carraspeó y retomó el hilo de la historia pues bien ese amuleto valía un cubo lleno de reales de oro pero para recompensar a Taborlín por su generosidad el calderero se lo vendió por un solo penique de hierro un penique de cobre y un penique de plata era negro como una noche de invierno y estaba frío como el hielo pero mientras lo llevara colgado del cuello Taborlín estaría a salvo de todas las cosas malignas demonios y demás daría lo que fuera por una cosa así en los tiempos que corren dijo Shep sombrío era el que más había bebido y el que menos había hablado en el curso de la velada todos sabían que algo malo había pasado en su granja la noche del prendido pasado pero como eran buenos amigos no le habían insistido para que se lo contara al menos no tan pronto ni estando todos tan sobrios ya, ¿y quién no? dijo el viejo Cobb diplomáticamente y dio un largo sorbo de su cerveza no sabía que los Chandram fueran demonios dijo el muchacho tenía entendido, no son demonios dijo Jack con firmeza fueron las seis primeras personas que rechazaron el camino marcado por Telu y él los maldijo y los condenó a deambular por los rincones de ¿eres tú quien cuenta esta historia, Jacob Waker? saltó Cobb porque si es así puedes continuar los dos hombres se miraron largo rato con fijés al final Jake desvió la mirada y masculló algo que quizás fuera una disculpa Cobb se volvió hacia el muchacho y explicó ese es el misterio de los Chandria ¿de dónde vienen? ¿a dónde van después de cometer sus agrietos crímenes? ¿son hombres que vendieron su alma? ¿demonios? ¿espíritus? nadie lo sabe Cobb le lanzó una mirada de profundo desdén a Yali y añadió aunque los imbéciles aseguren saberlo a partir de ese momento la historia dio pie a numerosas discusiones sobre la naturaleza de los Chandria sobre las señales que alertaban de su presencia a los que estaban contentos y sobre si el amuleto protegería a Tarbolín de los bandidos o de los perros enloquecidos o de las caídas del caballo la conversación se estaba acalorando cuando la puerta se abrió de par en par Jake giró la cabeza ya era hora Carter explícale a este idiota cuál es la diferencia entre un demonio y un perro todo el mundo sabe Jake se interrumpió y corrió hacia la puerta por el cuerpo de Dios ¿qué te ha pasado? Carter dio un paso hacia la luz estaba pálido y tenía la cara manchada de sangre apretaba contra el pecho una vieja manta de montar a caballo con una forma extraña incómoda de sujetar como si llevara un montón de astillas para prender el fuego al verlo sus amigos se levantaron de los taburetes y corrieron hacia él estoy bien dijo Carter mientras entraba lentamente en la taberna tenía los ojos muy abiertos como un caballo asustadizo de verdad estoy bien, estoy bien dejó caer la manta encima de la mesa más cercana y el fardo golpeó con un ruido sonoro contra la madera como si estuviera cargado de piedras tenía la ropa llena de cortes largos y rectos la camisa gris colgaba hecha jirones salvo donde la tenía pegada al cuerpo manchada de una sustancia mate de color rojo oscuro Graham intentó sentarlo en una silla madre de Dios, siéntate Carter ¿qué te ha sucedido? siéntate Carter sacudió la cabeza con testarudez ya les he dicho que estoy bien no estoy malherido ¿cuántos eran? preguntó Graham solo uno respondió Carter pero no es lo que pensáis maldita sea, ya te lo dije Carter prorumpió el viejo cop con la mezcla de susto y enfado propia de los parientes y de los amigos íntimos llevo meses diciéndote no puedes salir solo no puedes ir hasta Bahén es peligroso Jake le puso una mano en el brazo al anciano para hacerlo callar venga, siéntate insistió Graham que todavía intentaba llevar a Carter hasta una silla quítate esa camisa para que podamos lavarte Carter sacudió la cabeza estoy bien tengo algunos cortes pero la sangre es toda de Nelly le saltó encima la mató a tres kilómetros del pueblo más allá del puente viejo esa noticia fue recibida con un profundo silencio el aprendiz de herrero le puso una mano en el hombro a Carter y dijo comprensivo vaya, lo siento mucho era dócil como un cordero cuando nos la traías a dar rara nunca intentaba morder ni tirar cosas el mejor caballo del pueblo maldita sea yo balbuceo caray no sé qué decir miró alrededor con gesto de impotencia Cobb consiguió soltarse de Jake ya te lo dije repitió apuntando a Carter con el dedo índice últimamente hay por ahí tipos capaces de matarte por un par de peniques y no digamos por un caballo y un carro ¿qué vas a hacer ahora? ¿tirar tú del carro? hubo un momento de incómodo silencio Jake y Cobb se miraron con odio los demás parecían no saber qué decir ni cómo consolar a su amigo sin llamar la atención el posadero se abrió paso entre el silencio pasó con destreza al lado de Jake con los brazos cargados de objetos que empezó a disponer encima de una mesa cercana un cuenco de agua caliente unas tijeras unos retales de sábanas limpias unas cuantas botellas de cristal aguja e hilo de tripa si me hubiera hecho caso esto no hubiera pasado masculló el viejo Cobb Jake intentó hacerlo llorar pero Cobb lo ignoró solo digo la verdad lo de Nelly es una lástima sí pero será mejor que me escuche ahora si no quiere acabar muerto con esa clase de tipos no se tiene suerte dos veces Carter apretó los labios dibujando una fina línea estiró un brazo y tiró del extremo de la manta ensangrentada lo que había adentro rodó sobre sí mismo una vez y se enganchó en la tela Carter dio otro tirón y se oyó un fuerte ruido como si hubieran vaciado un saco de guijarros encima de la mesa era una araña negra como el carbón y del tamaño de una rueda de carro el aprendiz de herrero dio un brinco hacia atrás chocó contra una mesa la derribó y estuvo a punto de caer él también al suelo el rostro de Cobb se aflojó Graham, Sheep, Jake dieron gritos inarticulados y se apartaron llevándose las manos a la cara Carter retrocedió un paso con un gesto crispado el silencio inundó la habitación como un sudor frío el posadero frunció el ceño no puede ser que haya llegado tan al oeste dijo en voz baja de no ser por el silencio lo más probable es que nadie lo hubiera oído pero lo oyeron todos apartaron la vista de aquella cosa que había encima de la mesa y miraron mudos al pelirrojo Jake fue el primero en recuperar el habla ¿sabes qué es? el posadero tenía la mirada ausente un escral respondió ensimismado creí que las montañas ¿un escral? por el carbonizado cuerpo de Dios conté ¿habías visto alguna vez una cosa como esa? ¿cómo? el posadero levantó bruscamente la cabeza como si de pronto hubiera recordado dónde estaba ah no no claro que no al ver que era el único que se había quedado a escasa distancia de aquella cosa negra dio un paso hacia atrás es algo que oí decir todos lo miraron ¿se acordáis de comerciante que vino hace un par de ciclos? todos asintieron el muscapuyo intentó cobrarle diez peniques por media libra de sal dijo Koch automáticamente repitiendo esa queja por enésima vez debí comprarle un poco murmuró Jake eres miserable asintió en silencio escupió Koch con desprecio como si aquellas palabras tan familiares lo reconfortaran en un momento de apuro podría pagarle dos pero diez es un robo no es un robo si hay más cosas de esas en el camino dijo Jeff sombrío todos volvieron a dirigir la mirada hacia la cosa que estaba encima de la mesa comentó 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 que había oído decir que los había visto cerca de Melcom se apresuró a decir Koch escudriñando el rostro de sus clientes que seguían observando aquella cosa creí que eso no pretendía subir los precios ¿qué más te contó? preguntó Carter el posadero se quedó un momento pensativo y luego se encogió de hombros no me enteré de toda la historia solo sé que se quedó un par de horas en el pueblo no me gustan las arañas dijo el aprendiz de herrero se había quedado a más de cuatro metros de la mesa tapácla por favor no, no es una araña no tiene ojos tampoco tiene boca ¿cómo come? ¿qué come? preguntó Sheep sombrío el posadero seguía observando aquella cosa con curiosidad se acercó un poco más y estiró un brazo los demás se apartaron un poco más de la mesa cuidado tiene las patas afiladas como cuchillos como navajas de afeitar diría yo dijo Cote acarició con sus largos dedos el cuerpo negro e informe del escaral es duro y suave como la cerámica no lo toques dijo el aprendiz de herrero con cuidado el posadero cogió una de las largas y lisas patas e intentó partirla con ambas manos como si fuera un palo no no es duro como la cerámica rectificó la puso contra el borde de la mesa y se apoyó en ella con todo el peso del cuerpo la pata se partió con un fuerte crack parece más bien de piedra miró a Carter y preguntó ¿cómo se hizo todas todas esas grietas? señaló las finas rajas que cubrían la lisa y negra superficie del cuerpo Nelly se le cayó encima esa cosa saltó de un árbol y empezó a trepar por ella haciéndole cortes con las patas se movía muy deprisa yo ni siquiera sabía que estaba pensando pasando Nelly se redó con el arnés se cayó encima de esa cosa y le rompió unas cuantas patas entonces eso se dirigió hacia mí se me subió encima y empezó a treparme por todo el cuerpo cruzó los brazos sobre el pecho ensangrentado y se estremeció conseguí quitármelo de encima y lo pisé con todas mis fuerzas entonces volvió a subirse dejó la frase sin terminar estaba pálido como la cera el posadero sintió con la cabeza y siguió examinando aquella cosa no tiene sangre ni órganos por dentro es solo una masa gris como una zeta por telu que no la toques más dijo suplicante el aprendiz de herrero a veces las arañas pican después de muertas querés hacer el favor cop intervino cop con mordacidad las arañas no son grandes como cerdos ya sabes que es esa cosa miró alrededor deteniéndose en cada uno de los presentes es un demonio todos miraron aquella cosa rota no no digas tonterías dijo yalí acostumbrado a llevar la contraria no es como hizo un ademán vago no puede todos sabían que estaba pensando era verdad que existían los demonios pero eran como los ángeles de telu eran como los héroes y como los reyes pertenecían al mundo de las historias tarbolín el grande invocaba al fuego y a los rayos para destruir demonios telu los destrozaba con las manos y los lanzaba aullantes a un vacío innombrable tu amigo de la infancia no mataba uno a pisotones en el camino de Baedbrit eso era ridículo Kotze se pasó una mano por el cabello rojo y luego interrumpió el silencio solamente hay una forma de saberlo dijo metiéndose una mano en el bolsillo hierro o fuego y sacó una abultada bolsita de cuero y el nombre de Dios puntualizó Graham los demonios temen tres cosas el hierro frío el fuego limpio y el sagrado nombre de Dios el posadero apretó los labios sin llegar a esbozar una mueca de desagrado claro dijo mientras vaciaba la bolsita de cuero sobre la mesa y empezó a rebuscar entre las monedas había pesados talentos de plata finos sueldos sueldos de plata iotas de cobre medios peniques y drabines de hierro alguien tiene un artite hazlo con un drabín son de hierro del bueno no quiero hierro del bueno los drabines tienen demasiado carbono es casi todo acero tiene razón pero no es carbono para hacer acero se emplea coque coque y cal el posadero asintió con diferencia tú lo sabes mejor que yo joven maestro al fin y al cabo te dedicas a eso sus largos dedos encontraron por fin un fino ardite entre el montón de monedas aquí está ¿qué le hará? el hierro mata a los demonios dijo Cobb con voz vacilante pero este ya está muerto quizás no le haga nada solo hay una forma de averiguarlo el posadero los miró a todos a los ojos uno por uno como tanteándolos luego se volvió con decisión hacia la mesa y todos se apartaron un poco Cote apretó el ardite de hierro contra el negro costado de aquella criatura y se oyó un breve e intenso crujido como el de un leño de pino al partirse en el fuego todos se sobresaltaron y luego se relajaron al ver que aquella cosa negra seguía sin moverse Cobb y los demás intercambiaron unas sonrisas temblorosas como niños asustados por una historia de fantasmas pero se les borró la sonrisa de los labios cuando la habitación se llenó del dulce y acre olor a flores podridas y pelo quemado el posadero puso el ardite sobre la mesa con un fuerte click bueno supongo que ya ha quedado claro ¿qué hacemos ahora? unas horas más tarde el posadero plantado en la puerta de la roca de guía descansó la vista contemplando la oscuridad retazos de luz procedentes de las ventanas de la posada se proyectaban sobre el camino de tierra y las puertas de la herrería de frente no era un camino muy ancho ni muy transitado no parecía que condujera a ninguna parte como pasa con algunos caminos el posadero inspiró un aire otoñal y miró alrededor inquieto como si esperase que sucediera algo se hacía llamar Cote había elegido ese nombre cuidadosamente cuando llegó a ese lugar había adoptado un nuevo nombre por las razones habituales y también por algunas no tan habituales entre las que estaba el hecho de que para él los nombres no tenían importancia miró hacia arriba y vio un millar de estrellas centellando en el oscuro terciopelo de una noche sin luna las conocía todas sus historias y sus nombres las conocía muy bien y le eran tan familiares como por ejemplo sus propias manos miró hacia abajo suspiró sin darse cuenta y entró en la posada echó el cerrojo de la puerta y cerró las grandes ventanas de la taberna como si quisiera alejarse de las estrellas y de sus muchos nombres barrió el suelo metódicamente sin dejarse ni un rincón limpió las mesas y la barra desplazándose de un sitio a otro con paciente eficacia tras una hora de trabajo el agua del cubo todavía estaba tan limpia que una dama habría podido lavarse las manos con ella por último llevó un taburete detrás de la barra y empezó a limpiar el enorme despliegue de botellas apretujadas entre los dos inmensos barriles esa tarea no la realizó con tanto esmero como las otras y pronto se hizo evidente que limpiar las botellas era solo un pretexto para tener las manos ocupadas incluso tardareó un poco aunque ni se dio cuenta si lo hubiera sabido habría dejado de hacerlo hacía girar las botellas con sus largas y elegantes manos y la familiaridad de ese movimiento borró algunas arrugas de cansancio de su rostro haciéndolo parecer más joven por debajo de los 30 muy por debajo de los 30 años era joven para ser posadero era joven para que se marcaran en su rostro tantas arrugas de cansancio Cote llegó al final de la escalera y abrió la puerta su habitación era austera casi monacal en el centro había una chimenea de piedra negra un par de butacas y una mesita aparte de eso no había más muebles que una cama estrecha con un gran arcón oscuro a los pies ninguna decoración en las paredes nada que cubriera el suelo de madera se oyeron pasos en el pasillo y un joven entró en la habitación con un cuenco de estofado que humeaba y olía a pimienta era moreno y atractivo con la sonrisa fácil y unos ojos que revelaban astucia hacía semanas que no subías tan tarde dijo al mismo tiempo que le daba el cuenco esta noche deben haberle contado buenas historias Reggie Reggie era otro de los nombres del posadero casi un apodo al oírlo una de las comisuras de su boca se desplazó componiendo una sonrisa irónica y se sentó en una botaca que había delante del fuego a ver Vas ¿qué has aprendido hoy? ¿hoy? maestro he aprendido por qué las grandes amantes tienen mejor vista que los grandes eruditos ¿ah sí? ¿y por qué es eso Vas? preguntó Cote con un deje jocoso en la voz Vas cerró la puerta y se sentó en la otra butaca girándola para colocarse enfrente de su maestro y del fuego se movía con elegancia y una delicadeza extraña casi como si danzara verás Reggie todos los libros interesantes se encuentran en lugares interiores y mal iluminados en cambio las muchachas adorables suelen estar a la vez libre y por lo tanto es mucho más fácil estudiar sin riesgos de estorpecer a vista Cote asintió pero un alumno excepcionalmente listo podría llevarse un libro afuera y así podría sin temor a perjudicar su valiosa facultad en la vista lo mismo pensé yo Reggie que soy por supuesto un alumno excepcionalmente listo por supuesto pero cuando encontré un sitio al sol donde podía leer una muchacha hermosa se me acercó y me impidió dedicarme a la lectura terminó Bast con un floreo Cote dio un suspiro me equivoco si deduzco que hoy no has podido leer ni una página del celún tinturo Bast compuso un gesto de falso arrepentimiento Cote miró el fuego y trató de adoptar una expresión severa pero no lo consiguió Ay Bast espero que esa muchacha fuera tan adorable como una brisa templada bajo la sombra de un árbol ya que soy un mal maestro por decirlo pero me alegro ahora mismo no estoy muy inspirado para una larga tanda de lecciones Hubo un momento de silencio Esta noche a Carter lo ha atacado un escral La fácil sonrisa de Bast desapareció como si se le resquebrajara una máscara dejándole un semblante pálido y afligido ¿un escral? Hizo ademán de levantarse como si pensara salir corriendo de la habitación Entonces frunció el seño abochornado y se obligó a sentarse de nuevo en la butaca ¿Cómo lo sabes? ¿Quién ha encontrado su cadáver? Carter sigue vivo Bast lo ha traído aquí solo había uno No puede haber solo un escral Ya lo sabes Sí lo sé pero el hecho es que solo había uno ¿Y dice que mató a Carter? No puedo ser un escral quizás era un escral Vas lo he visto con mis propios ojos Cote lo miró con seriedad y añadió Carter tuvo suerte eso es todo aunque quedó muy mal herido Lo he dado en cuarentena y ocho puntos He gastado casi todo el hilo de tripa que tenía Cote cogió su cuenco de estofado y prosiguió Si alguien pregunta diles que mi abuelo era un guardia de caravanas que me enseñó a limpiar y coser heridas esta noche estaban todos demasiado conmocionados para hacer preguntas pero mañana algunos sentirán curiosidad y eso no me interesa Sopló en el cuenco levantando una nube de bajo que le tapó la cara ¿Qué has hecho con el cadáver? Yo no he hecho nada con el cadáver yo solo soy un posadero no me corresponde ocuparme de ese tipo de cosas no puedes dejar que se las arregle yo solo Regi Cote suspiró se lo han llevado al sacerdote que ha hecho todo lo que hay que hacer aunque por motivos totalmente equivocados Bast abrió la boca pero antes de que pudiera decir algo Cote continuó si me ha asegurado de que la fosa fuera lo bastante profunda si me ha asegurado de que hubiera madera de cerrarla en el fuego si me ha asegurado de que ardiera bien antes de que lo enterrasen y si me ha asegurado de que nadie se quedara un trozo como recuerdo no soy un tonto ¿sabes? Bast se relajó notablemente y se recostó de nuevo en la butaca ya sé que no eres idiota Regi pero yo no confiaría en la mitad de esos tipos sean capaces de mear a Sotavento sin ayuda no me explico que solo hubiese uno quizás murieran cuando atravesaron las montañas todos menos ese puede ser quizás fuera esa tormenta hace un par de días fue una auténtica tumbacarretas como las llamadas en la tropa el viento y la lluvia podrían haber hecho que uno se separara de la manada me gusta más tu primera idea Regi tres o cuatro escrales en este pro serían como 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 un cuchillo caliente cortando la mantequilla como varios cuchillos calientes cortando varias docenas de granjeros más bien esos tipos no saben defenderse apuesto a que entre todos no llegarían a juntar seis espadas aunque las espadas no servirían de mucho contra los escrales hubo un largo y reflexivo silencio al cabo de un rato Bast empezó a moverse inquieto en la butaca ¿alguna noticia? Cotten negó con la cabeza esta noche no han llegado a las noticias Carter los ha interrumpido cuando todavía estaban contando historias eso ya es algo supongo volverán mañana por la noche así tendré algo que hacer Cotten metió distraídamente la cuchara en el estofado debí comprarle ese escral a Carter así él habría podido comprarse otro caballo habría venido gente de todas partes a verlo habríamos tenido trabajo para variar Bast lo miró horrorizado Cote lo tranquilizó con un gesto de la mano con que sujetaba la cuchara lo digo en broma Bast esbozó una sonrisa floja pero habría estado bien no Reggie no habría estado nada bien habría venido gente de todas partes a verlo ya lo creo habría sido bueno para el negocio me vendría bien un poco de trabajo volvió a meter la cuchara en el estofado cualquier cosa me vendría bien se quedaron callados largo rato Cote contemplaba su cuenco de estofado con la frente arrugada y la mirada ausente esto debe ser horrible para ti Bast debes de estar muerto de aburrimiento Bast se encogió de hombro hay unas cuantas esposas jóvenes en el pueblo y unas cuantas doncellas sé buscarme diversiones me alegro Bast hubo otro silencio Cote cogió otra cucharada masticó y tragó creían que era un demonio Bast se encogió de hombros es mejor así Reggie seguramente es mejor que piensen eso ya lo sé de hecho yo he calaburado para que piensen eso pero ya sabes qué significa eso el herrero va a tener un par de días de mucho trabajo el rostro de Bast se vació lentamente de toda expresión entiendo ya Cote asintió si quieres marcharte no te voy a reprochar Bast tiene sitios mejores donde estar que este Bast estaba perplejo no podría marcharme Reggie abrió y cerró la boca varias veces sin saber qué decir quién me va a instruir entonces Cote sonrió y por un instante su semblante mostró lo joven que era en realidad pese a las arrugas de cansancio y a la plácida expresión de su rostro el posadero no parecía mayor que su moreno compañero eso quién señaló la puerta con la cuchara ándate a leer o a perseguir a la hija de algún granjero estoy seguro de que tienes cosas mejores que hacer que verme comer la verdad es que fuera de aquí demonio dijo Cote y con la boca llena y con un marcado acento témico añadió te usan tan de esa Bast rompió a reír e hizo un gesto obsceno con la mano Cote tragó y cambió de idioma aroy te deina leyán pero bueno le reprochó Bast eso es un insulto por la tierra y por la piedra adjuro de ti Cote metió los dedos en la jarra que tenía al lado y le lanzó unas gotas a Bast que pierdas todos tus encantos ¿considra? Bast consiguió parecer divertido y enojado a la vez ya puedes rezar para que esta camisa no se manche Cote comió un poco más ve a lavarla si la situación es desesperada te recomiendo que utilices algunas numerosas fórmulas disolventes que aparecen en ser un tinturo capítulo 13 creo está bien Bast se levantó y se fue hacia la puerta caminando con su extraña y desenfadada elegancia solo llámame si necesitas algo Reggie salió y cerró la puerta Cote comió despacio rebañando hasta la última gota de salsa del cuenco con un trozo de pan mientras comía miraba por la ventana o lo intentaba porque la luz de la lámpara hacía despejar el cristal contra la oscuridad de afuera inquieto paseó la mirada por la habitación la chimenea estaba hecha de la misma piedra negra que la que había en el piso de abajo estaba en el centro de la habitación una pequeña hazaña de ingeniería de la que Cote se sentía muy orgulloso la cama era pequeña poco más que un camastro y si la tocabas veías que el colchón era casi inexistente un observador avesado se habría fijado en que había algo que la mirada de Cote evitaba de la misma manera que se evitaba mirar a los ojos a un antiguo amante en una escena formal o a un viejo enemigo al que se encuentra en una concurrida taberna a altas horas de la noche Cote intentó relajarse no lo consiguió se retorció las manos suspiró se revolvió en la butaca y al final no pudo evitar que sus ojos se fijaran en el arcón que había a los pies de la cama era de roa una madera poco común pesada negra como el carbón y lisa como el cristal muy valorada por perfumistas y alquimistas un trozo del tamaño de un pulgar valía oro un arcón hecho de esa madera era un auténtico lujo el arcón tenía tres cierres uno era de hierro el otro de cobre y el tercero era invisible esa noche la madera impregnaba la habitación de un aroma casi imperceptible a cítricos y a hierro recién enfriado cuando Cote posó la mirada en el arcón no la apartó rápidamente sus ojos no resbalaron con astucia hacia un lado fingiendo no haber reparado en él pero sólo con mirarlo un momento su rostro recuperó todas las arrugas que los sencillos placeres del día habían borrado el consuelo que le habían proporcionado sus botellas y sus libros se fumó en un segundo dejando detrás de sus ojos sólo vacío y dolor por un instante una nostalgia y un pesar intenso se reflejaron en su cara entonces desaparecieron y los sustituyó el rostro cansado de un posadero un hombre que se hacía llamar Cote volvió a suspirar sin darse cuenta y se puso en pie tardó un buen rato en pasar al lado del arcón y en llegar a la cama una vez acostado tardó buen rato en conciliar el sueño tal como Cote había imaginado a la noche siguiente volvieron todos a la roca de guía para cenar y beber hubo unos cuantos intentos desganados de contar historias pero fracasaron rápidamente nadie estaba de humor para historias de modo que todavía era temprano cuando la conversación abordó asuntos de mayor trascendencia comentaron los rumores que circulaban por el pueblo la mayoría inquietantes el rey penitente estaba teniendo dificultades con los rebeldes de Rezabek eso era motivo de preocupación aunque sólo en términos generales Rezabek quedaba muy lejos e incluso a Cobb que era el que más había viajado le habría costado localizarlo en un mapa hablaron de los aspectos de la guerra que le afectaban directamente Cobb predijo la recaudación de un tercer impuesto después de la cosecha nadie se lo discutió pese a que nadie recordaba un año en que se hubieran cobrado tres impuestos Jake auguró que la cosecha sería buena y que por lo tanto ese tercer impuesto no arruinaría a muchas familias excepto a los Bentley que ya tenían dificultades y ese año sólo se había plantado cebada todos los granjeros con dos dedos de frente habían plantado judías eso era lo bueno que tenía la guerra que a los soldados que los soldados comían judías y que los precios subirían después de unas cuantas cervezas más empezaron a expresar otras preocupaciones más graves los caminos estaban llenos de desertores y de otros oportunistas que hacían que hasta los viajes más cortos resultaran peligrosos que los caminos estuvieran mal no era ninguna novedad eso lo daban por hecho como daban por hecho que en un invierno hiciera frío la gente se quejaba tomaba sus precauciones y seguía ocupándose de vivir su vida pero aquello era diferente desde hace dos meses los caminos estaban tan mal que la gente había dejado de quejarse la última caravana que había pasado por el pueblo la formaban dos carromatos y cuatro guardias el comerciante había pedido diez peniques por media libra de sal y quince por una barra de azúcar no llevaba pimientas ni caneras ni chocolate tenía un pequeño saco de café pero quería dos talentos de plata por él al principio la gente había reído de sus precios luego al ver que el comerciante se mantenía firme lo insultaron y escupieron en el suelo eso había ocurrido dos ciclos veintidós días desde entonces no había pasado por el pueblo ningún otro comerciante serio aunque era la estación en que solían hacerlo de modo que pese a que todos tenían presente la amenaza de un tercer impuesto la gente miraba sus bolsitas de dinero y lamentaba no haber comprado un poco de algo por si las primeras nevadas se adelantaban nadie habló de la noche anterior ni de esa cosa que habían quemado y enterrado en el pueblo se hablaban por supuesto circulaban muchos rumores las heridas de cárter contribuían a que esos rumores se tomaran en serio pero solo medio en serio más de uno pronunció la palabra demonio pero tapándose la sonrisa con una mano solo solo seis amigos habían visto aquella cosa antes de que la enterraran uno de ellos estaba herido y los otros habían bebido el sacerdote también la había visto pero su trabajo consistía en ver demonios los demonios eran buenos para su negocio al parecer el posadero también la había visto pero él era un forastero él no podía saber de verdad que resultaba tan obvio a todos los que habían nacido y habían crecido en aquel pueblecito las historias se contaban allí pero sucedían en algún otro sitio aquel no era un sitio para los demonios además la situación ya estaba lo bastante complicada como para buscarse más problemas Cobb y los demás sabían que no tenía sentido hablar de ello si trataban de convencer a sus con vecinos solo conseguirían ponerse en ridículo como Martín el Chiflado que llevaba años intentando cavar un pozo dentro de su casa sin embargo cada uno de ellos compró una barra de hierro frío en la herrería la más pesada que pudiera blandir y ninguno dijo en qué estaba pensando se limitaron a protestar porque los caminos estaban cada vez peor hablaron de comerciantes de desertores de impuestos y de que no había suficiente sal para pasar el invierno recordaron que tres años atrás a nadie se le habría ocurrido cerrar las puertas con llave por la noche y mucho menos atrancarlas a partir de ahí la conversación fue decayendo aunque ninguno reveló lo que estaba pensando la velada terminó con una atmósfera deprimente eso pasaba casi todas las noches dado los tiempos que corría bien 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 es un capítulo bravo es un capítulo muy introductorio para hablarnos de el mundo los personajes los personajes bueno bueno sí sí hay dos personajes muy importantes y como viste en el prólogo el nombre no sé si está habrá fijado que el nombre estaba distinto el de el de Cote que tú le hiciste Cote primero pero en la otra le hiciste Cuos ya sí tenía una V chica en el en el nombre ahora tiene otro nombre porque es otra persona sí como lo vimos es un anciano para sus 30 años está muy viejo como arrugado pero a veces parece tener vitalidad parece volver a su juventud conoce cosas es maestro de bases ese chico que entró bueno ¿qué impresiones tuviste del capítulo? no lo mismo que es bastante introductorio es para conocer el mundo en el que en el que estamos me parece que está ambientado como en como Juego de Tronos ¿no? en estas épocas así medievales medievales de ahí me intriga el hecho hay una parte en la que dice que alguien se ríe y se tapa la sonrisa cuando menciona el demonio me da intriga porque no sé si es que la gente no quiere creer en el demonio o creen que es una mentira o es un mundo igualmente muy supersticioso o porque que hay algo se trata son como supersticiones también a veces hay gente muy creyente la verdad en todas estas cosas por eso es como taparse la boca pero riendo fue medio raro sonriente o capaz no sé le dio vergüenza pero ellos están ellos se van ellos están en busca de encontrar más de estas criaturas por eso consiguieron el hierro frío no lo hacen por temor porque el hierro es en todo cuenta y en toda mitología el hierro orienta a los demonios o a los hadas malas es para protegerse si todo el mundo guardaba un hierro un hierro frío aunque aunque algunos no creyeran en que el demonio estaba por ahí como le llaman a los scrap esta cosa que se metió acá que más aquí las historias son muy importantes aunque aunque estén mal contadas al principio se cuenta la historia de Taborling el grande mientras Cote escucha la historia así como que como que tú sabes mucho y con el personaje que estaba contando que le decía no me interrumpas se cree que se las sabe todas pero no sabe nada pero está contando partes de la historia de eso se trata esa historia no te puedes fiar de la historia bueno ahorita si porque esta es la historia real pero ya mismo digamos empieza la historia cuando Cote cuenta su vida pero nos podemos fiar realmente de la historia de él digamos eso es lo que no se sabe porque como cambia de nombre cambia de vida ¿no? un poco el cambio el cambio de vida ¿por qué cambia su nombre? los nombres tienen aquí mucha relevancia por eso se llama el nombre del viento por eso nos cuenta que Taborling el grande en la mayor leyenda de todas estaba en un lugar de piedra y llamó el nombre del viento que lo acudió como una madre y aquí todos los nombres aunque ahorita parezca medio raro tienen un sentido muy profundo en la obra por eso es que él no puede volver a hacer quotes con B chica él es Cote perdió su nombre ¿qué hay de la conversación que tuvo con la última conversación que tuvieron? ¿con Bas? no con el pupilo a ver con Bas con el pupilo bueno ahí se presentó Bas que es el el pupilo es el que lo mandó a leer un libro pero está más interesada a las muchachas esa parte es memorable me gustó y por ahí los dos tienen cierta colegueo o sea no es digamos un maestro de esos bravos no igual le enseña mucho a Bas sobre qué sé yo magia lectura arcano él va a ser este personaje que ayuda al protagonista a desarrollarse un poco bastante sí aunque ya está desarrollado como ves y en el prólogo como viste ya está contada la historia o sea nací viajé me enamoré me robé a princesas agónicas me traicionaron pero todo eso va en un orden ya yo lo que quiero saber ahora es hacia dónde vamos cuál es el el plot que sigue lo que sigue porque ya escuchamos leyendas ya conocimos a los personajes ya vimos que cambió de nombre pero qué a qué vamos ahora el demonio los silencios ahora ahora lo que vamos es que alguien llamado cronista que es un cronista un escribano va a la posada porque están estos scrolls están como locos alguien en una especie de fiesta en la posadera muy borracho reconoce al famoso Klaus porque es famoso por muchas cosas por invocar el rayo por romper la piedra y entonces alguien lo reconoce y el escribano viene y quiere contar la historia de de Klaus y el posadero accede a contar su historia en tres días día uno primer libro día dos segundo libro día tres tercer libro pero el escribano tiene que cumplir ciertos requisitos ser buen rápido escribiendo entonces ahí digamos que comienza la historia de Klaus desde chiquito cuando está en la trope de itinerantes su familia todo esto por qué se cambia el nombre por qué le pasó eso por qué fue a la universidad eso es lo que estamos por descubrir lo que fue la vida de él claro un poco que empieza por el final ¿no? empieza cuando ya está todo desarrollado ya se acabó todo y vamos para atrás el tipo está ahorita destruido cambiado el nombre se supone que el tipo de cabello de rojo es una leyenda pero el man está escondido en una taberna como un anciano en realidad cambiado el nombre es este tipo de historia que va hacia atrás débil no se mete en conversaciones mucho porque si lo reconocen no quiere que esté reconocido él porque es muy famoso y ahí también es interesante por qué es tan famoso y eso es lo bonito porque mientras él va contando una historia hay partes que se llaman interludios donde vuelve él a a la taberna a la taberna contando todo y eso es lo interesante el primer capítulo puede ser un poquito engorroso pero bueno es para mostrarnos incluso nos mostró un poquito lo que son los impuestos cómo va la guerra cómo está todo mal parece contexto de guerra les han subido los impuestos el rey es una mierda todas estas cosas y nos mostró a Bas y a los que están ahí los que cuentan la historia de Tabordín y el grande que después va a tener un poquito más de de énfasis me quedo con con el momento cuando habló de las mujeres no sé por qué me llamó mucho la atención el capítulo 2 no es tan largo por suerte el capítulo que habló de las mujeres porque este es un libro este es un libro que habla del amor y de las mujeres y de los hombres pero más de las mujeres como tal de una forma muy caballerosa muy caballerosa muy romántico muy embelezado así lo veo ya eso se va a ver mucho muy trata me gusta mucho de esta forma de cómo se trata a una mujer realmente cómo un hombre ama a una mujer cómo se debe amar a una mujer cuáles son las siete palabras que debes decir a una mujer para que se enamore de ti esa es hermosa todas estas cosas son muy especiales y el amor propio que tiene aquí con una con una prota que todo el mundo la oye sí es muy bonito esa parte de allá y la y también trata de las mujeres que saben cómo un hombre se comporta con ellas no me mires así ¿algo más por decir? yo creo que eso es todo vas bueno vas lo viste por refilón pero vas es un personaje también muy importante el pupilo porque sabe muchas cosas en realidad aunque sea pupilo en realidad sabe muchas muchas cosas ¿es pupilo de decote? sí pero le está enseñando igual claro le enseña o sea es pupilo el pupilo es el que aprende a ver pero él es maestro es maestro no cote es el maestro de bast de bast pero bast igual le enseña a cote no 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 es que le enseña no es que le enseña ya ok o si le puede enseñar ya que bast es digamos alguien también es joven pero viene de un mundo muy diferente no ok despedida cierre bueno esto fue todo adiós no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!